Un minuto nada más, el número central en esta feria tan importante en Ascensión. Sergio Recupero, uno de los gringos, que va a ser el número central. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Hola, qué gusto saludarlo, saludarte. Vos también, Rubén. Bueno, la verdad que volver a Ascensión parece estar en casa. Tenemos tantos amigos y tantas veces hemos venido acá que nos sentimos muy cómodos, muy bien. Creo que la gente del distrito, la región los quiere mucho, los aprecia mucho por el gran show que arman cada vez que están en un escenario. Bueno, mirá, ese cariño lo sentimos en la devolución a la hora de llegar, empezar a saludar amigos, con el aplauso, con alguno que se arrima a querer sacar una foto, a llevar un recuerdo. Bueno, la verdad que nos hacen sentir muy bien cada vez que venimos y lo que decís vos, el afecto, lo sentimos permanentemente. No, y que es muy importante para el artista sentir el afecto del público porque lo hace sentir cómodo. Y estar cómodo es realmente muy bueno para el artista porque despliega total toda su claridad dentro del escenario. Claro, por supuesto. Uno debe estar, como decís vos, como en casa. Uno puede contarle a la gente qué hemos hecho en todo este tiempo, cuáles son los nuevos proyectos. Bueno, mostrar un poco el repertorio que venimos haciendo, el nuevo disco. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué van a hacer arriba? Algo de lo que ya conocemos, seguramente, y algo nuevo. Sí, estamos presentando el disco Viento Pampero, que hace muy poquito lo hemos publicado, lo hemos compartido, como preferimos llamarlo nosotros. Y, por supuesto, repasar el viejo repertorio. Esos temas tan conocidos de Junín, ese arraigo hacia Junín, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es una zamba que se ha tomado muy bien en la zona, en toda la zona. Se llama Lo Invito a Venir. Y la verdad que nos ha llenado de tantas alegrías, porque enseguida se ha como viralizado en toda la región. Y bueno, por supuesto, imaginate la alegría que tenemos. No, seguramente. Y los lugareños, que no somos de Junín, pero somos cercanos, la tomamos como nuestra también, porque es como que estamos identificados dentro de un tema musical. Ojalá perduren el tiempo y que todo el mundo la tenga como propia y que la lleve en su corazón. Sergio, ¿qué se viene de los gringos de acá a fin de año? Bueno, mirá, vamos a tocar ahora, bueno, por supuesto, voy acá. El viernes que viene vamos a tocar en Junín. El 27 volvemos acá, Ascensión. Vamos a estar en Cosquín el fin de semana largo. El 8 de diciembre vamos a hacer un teatro en Junín también. Siempre estamos dando vuelta y van surgiendo nuevas oportunidades de salir a tocar. Cosquín, ese escenario mayor que realmente impacta cada vez que un artista sube y que ustedes se han consagrado ahí. Bueno, Cosquín es una cita que no se puede obviar. Nosotros estamos yendo hace muchísimos años a disfrutar lo que el festival genera, lo que el festival nos da a todos los que amamos el folclore. Por supuesto que haber subido fue cumplir un sueño, pero también es el incentivo a poder seguir adelante y apostando cada vez más a este camino. Sí, subir es el compromiso que te da después de haber subido, pero creo que quién no quiere subir, qué artista no quiere subir a Cosquín, ¿no? Porque realmente debe ser lo máximo, la madre de los festivales. Claro, año tras año, cada vez que se anuncian las nuevas fechas del evento, todos los folcloristas queremos estar ahí. Así que seguimos con la expectativa, mandamos nuestra propuesta, estamos en contacto con la gente de la comisión y esperando que nos abran las puertas nuevamente. Muchas gracias, mucha suerte, muy bienvenido aquí a Ascensión y bueno, seguramente en la próxima visita, muy poquito que van a estar nuevamente, seguramente van a volver a llenar. Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo para todos. Gracias.